Horóscopo de Acuario para hoy, lunes, 13 de noviembre de 2023. Tu economía, Acuario, atravesará un periodo muy positivo, prueba a invertir en algo. En el trabajo no van a apreciar debidamente tu esfuerzo, ten paciencia. En el amor, hoy tienes que pensar bien las cosas antes de actuar, ser reflexivo. Tienes ganas de salir con los amigos, y si quieres, puedes hacerlo. En la salud, centra tus energías en un objetivo concreto, te resultará mucho más productivo. Tienes que dar facilidades a tu organismo para poderte recuperar, descansa. Cada día, tu horóscopo en nuestro canal. Suscríbete ahora.